La W presenta Vicky Dávila. Se está moviendo, sí. Tenemos en este momento 640 viewers y nos dicen acerca del regreso a la radio de Vicky. Dicen, felicidades. ¿Va a seguir compartiendo por YouTube, Vicky? Claro, Vicky Dávila Digital, sigue. Perfecto. Tenemos saludos desde la ciudad de Colorado. Dicen, Marta Álvarez, los escucho desde acá. También dicen, Vicky, en este momento 678 viewers, tenemos 425 me gusta, 17 veces compartido. Recordemos, Vicky, que hace un momento hicimos una interrupción de la señal y esto es lo que está pasando nuevamente desde hace unos minutos, que volvimos a arrancar 7 minutos exactamente. Nos pueden encontrar en nuestra fanpage de Facebook, que es arroba WRadioCo y ahí van a encontrar nuestra transmisión, que sigue aumentando 724 viewers. Muy bien, una pequeña pausa. A partir del 23 de enero, los deportes en la W tendrán más espacio. Lunes a viernes de 3 a 5 pm. Usted podrá hacer parte de la actividad del deporte mundial, opinar con nosotros, informarse y escuchar a las grandes figuras del deporte. El comienzo de la tarde es con Vicky Dávila en la W. Y estaremos hasta las 3 de la tarde, porque después llegará el fútbol, llegan los deportes. Luego tendremos la hora del regreso. ¿Y sabe que me encantó el programa de Juan Pablo Barrientos? Ah, el de partida W. Partida W. Fantástico. Me encantó porque siempre muestra los polos opuestos, de los temas más cruciales en el país, más polémicos. Porque son arquetipos y además elige muy bien a los personajes del debate. Son personajes, por lo menos ayer, eran arquetípicos, defensores de posturas distanciadas, muy distanciadas. Capaces de articular cada uno su discurso. Y estuvo francamente interesante. A mí me recordó un poco a la televisión estadounidense, el famoso Crossfire, que son dos personajes que se enfrentan sobre un tema determinado. Y a mí me pareció muy interesante. Y después la participación final de los oyentes. En eso apuestan si por uno o por otro, o por una y por otra. Hoy van a hablar de las clases de religión en los colegios. Un tema que nos interesa a todos los papás. Sí, porque además plantean siempre muchos problemas. Y si uno es agnóstico o es ateo, ¿de qué manera quieren inculcar la Biblia cuando uno es ateo o es agnóstico? Por tanto, digamos, la Biblia no es un elemento constitucional. Es un elemento este. En el fondo lo que hay que hacer es de lo particular, lo privado, y de lo común, lo público. Y la religión es de lo particular y, por tanto, de lo privado. A las 12 del día, 37 minutos. Ya en segundos vamos con María José Pizarro, la hija de Carlos Pizarro León Gómez. A propósito de lo ocurrido en las últimas horas, uno de los escoltas de Carlos Pizarro fue detenido después de tantos años por estar supuestamente involucrado. ¿De cuántos años estamos hablando? Hay noticia importante porque el tribunal ratificó la condena contra Jonathan Vega Jairo, el mismo que atacó con ácido a Natalia Ponce de León. Pues Vicky, era una noticia que se estaba esperando porque ya es la segunda instancia, la máxima instancia, no hay otro escenario jurídico y tendrá que ya responder y estar en la cárcel. Ayer precisamente estábamos hablando con Natalia, ella no quiere tocar mucho el tema de su agresor, dice que eso se lo deja a la segunda instancia y ya no le queda otro recurso. ¿Cuántos años? Aunque algunos de los abogados, ya le oí los años, aunque algunos de los abogados están diciendo que él desde hace varios días estaría tratando de llevar su caso hasta la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia. 20 años, 20 años de prisión. Vamos a Santa Marta, estamos en vivo en la W Radio. Caterine, ¿cuál es la noticia hasta ahora? Claro que sí Vicky, le cuento que tres mujeres han sido halladas sin vidas en menos de 24 horas en Algarrobal, esto es en jurisdicción del Banco Magdalena. El primer hallazgo se dio ayer cuando una femenina fue vista o divisada por unos pescadores que se encontraban en la siena Gachillo. A horas más tarde la consternación creció cuando hallaron dos cadáveres más. El coronel John Rodríguez, comandante de la policía del Magdalena, indicó que una comisión policial ya está al frente de esta situación y se busca esclarecer estos hechos y asimismo dar con los responsables de los mismos. Son las 12 del día, 39 minutos y les presentamos entonces a todos nuestros oyentes y a todos los seguidores a esta hora en Facebook Live, a María José Pizarro. María José, bienvenida a la W, ya la habíamos saludado. ¿Le sorprendió la captura de este escolta, de su papá, por un supuesto crimen, haber participado en este crimen 27 años después? Pues digamos, más que una sorpresa es, digamos, un avance que nosotros veníamos solicitando desde hace muchísimos años. ¿Ustedes lo sospechaban? ¿Sabían que este hombre había tenido algo que ver? Nosotros sí lo habíamos manejado y es más, en el documental Pizarro, que fue el documental que lanzamos en 2015, era una de las cosas que públicamente se manifestaban. Y pues fue una, digamos, fue algo que generó muchísimas sospechas desde el principio, que muchos compañeros del M-19 y los mismos escoltas del M-19 habían, digamos, manejado en su momento. Pero para nosotros es, además, digamos, muy importante el hecho de que sea hoy el mismo Estado, la misma justicia. Falta, digamos, condenas, falta el pronunciamiento por parte de un juez y hasta eso será solamente un primer avance en el caso que se ha mantenido absolutamente quieto en los últimos 27 años. ¿Le han dicho, perdónenme, Rafael, no le parece que se parece mucho al papá? Sí. ¿Eso le iba a decir? Es que muy parecida. Sí, se parece mucho. A Carlos Pizarro. ¿Sabe cómo le decían, Rafael? No. El comandante Papito. Era un churro. Me doy por... No, no. Por engalanada. Es piropo. Rafael, adelante. No, le iba a preguntar, ¿qué es lo que ha pasado como para que durante tanto tiempo la cosa estuviera dormida y que ahora justamente se produzca esta noticia? Bueno, por un lado, desde el principio hubo, digamos, una intencionalidad por desviar el caso, una investigación que no fue del todo efectiva, sobre todo en los primeros años. Yo era muy niña en ese entonces, tenía 12 años y bueno, hasta que uno no madura y crece un poco, no empieza a asumir responsabilidades que uno tiene. Yo asumo la parte civil y me constituyo como parte civil más o menos en el 2007, 2006. Ahí arranca nuevamente el caso ya con un impulso nuevo al estar yo allí. Ya en el 2010 es declarado crimen de lesa humanidad, lo que hace que el crimen sea imprescriptible. Justo antes de que venciera, en ese momento vencía luego, pues digamos, episodios duros como la exhumación del cadáver de mi padre que había sido exhumado antes para yo poder recuperar la identidad y poderme constituir como parte civil en el caso. Pero una nueva exhumación en el 2015, el hecho de que nosotros solicitamos desde el 2014 que, digamos, que no fuera una serie de fiscales que tuvieran el caso. Un fiscal, digamos, fiscales que tenían una gran carga laboral y que por lo tanto no podían avanzar en la investigación, sino que el caso fuera asumido por un solo fiscal. Y ojalá que fuera asumido también con el caso de Bernardo Jaramillo Osa, porque hay muchísimas coincidencias entre ambos asesinatos. Es que ya metieron incluso a Miguel Maza Márquez. Sí, hay una compulsa de copias contra Miguel Maza Márquez. No solo a él, sino contra otros exfuncionarios del entonces DAS. Y eso le quería preguntar, ¿qué es lo que está pasando en este caso que lo están vinculando y relacionando de alguna manera también con el magnicidio de Luis Carlos Galán? Digamos que hay un modus operandi similar, no solamente con Luis Carlos Galán, con José Antequera, que fue asesinado en marzo, justo en marzo de 1989. ¿Pero serían los mismos autores intelectuales? Estamos hablando de un mismo modus operandi, pero obviamente todo esto es lo que nos tendrá que develar la justicia. No soy yo, digamos, la mandada a decir lo que la justicia debería decirnos, no solamente a mí como víctima y como parte civil en el caso, sino obviamente a toda la sociedad colombiana, porque fueron asesinados, digamos, en estos años los mejores hijos de Colombia, quienes, digamos, se habían preparado durante años para asumir el liderazgo en este país. ¿Tiene más hermanos, María José? Somos cuatro hermanos. ¿Cuatro hermanos? ¿Alguno le ha gustado la política? Evidentemente no. Pues yo soy la única que anda desde hace mucho tiempo más en el tema de la memoria, pero la memoria no deja de ser un terreno político y no deja de ser un terreno de reivindicaciones ideológicas y de reivindicaciones sobre el pensamiento, la vida, la obra y obviamente sobre planteamientos que nosotros tenemos ya como una nueva generación que mira el pasado con unos ojos, digamos, distintos a la mirada de nuestros padres. De alguna forma les ha tocado a ustedes seguir viviendo sobre una tragedia en medio de una justicia que no ha respondido de manera eficaz. Me gustaría preguntarle si en ese escenario, por ejemplo, hoy usted puede reconocer la gran equivocación de su papá. ¿Cuál de esas reflexiones que usted de pronto haga y diga, esta fue la gran equivocación de mi papá y el gran acierto? Bueno, yo creo que obviamente el gran acierto fue haberse de alguna manera replanteado o de alguna manera haber entendido en ese momento que la lucha armada se había agotado y haber asumido, digamos, una opción diferente, que en ese momento era una opción hereje para muchos de los movimientos insurgentes. Fue el primer movimiento insurgente en desmovilizarse en América Latina, de este gran movimiento de guerrillas latinoamericanas. El gran, digamos, desacierto, digamos que no responde solo a una responsabilidad de Carlos Pizarro, sino, digamos, es, yo no diría que alzarse en armas porque esto respondió precisamente a un momento histórico y a toda una, digamos, a esta mirada que nosotros debemos hacer en perspectiva. Pero obviamente la lucha armada tiene un gran costo en vidas humanas y un gran costo, no solamente en su entorno de compañeros, sino obviamente para la sociedad colombiana. Yo creo que haber hecho ese análisis llegó en el momento indicado y en 1990 nosotros tuvimos una oportunidad espléndida de alcanzar la paz que obviamente se vio dilapidada con el asesinato de mi padre. ¿Hay algún nieto que se llame Carlos? No, hay un hijo, pero no, por ahora solo hay dos nietas y son hijas mías, no, ninguna se llama Carlota. ¿Cómo les habla usted a las nietas de Carlos Pizarro del abuelo? ¿Cómo se lo imaginan? Pues ellas me han visto... ¿Qué imagen tan difusa que hay ahora en torno a lo bueno y a lo malo de las guerrillas actuales? Pues mi hija mayor tiene 16 años y me ha visto los últimos 15 años de su vida, es decir, toda su vida, trabajar, reivindicar, recuperar esta figura, reivindicarla, reivindicar la memoria y la historia de su abuelo. Ella hoy, justo ahora en el colegio, está viendo la historia reciente de Colombia y empieza a hacer sus propios análisis, que yo creo que son los análisis justos que tiene que hacer la generación que a ella le toca, es decir, el propio país y el propio sentimiento de paz y esta cultura de paz que tiene que ir creciendo en ellas y que nosotros, digamos, como herederos de esta generación estamos impulsando y estamos promoviendo y estamos de alguna manera sembrando en el país. Yo creo que ellos serán, ojalá, los herederos de una sociedad en paz que pueda dirimir sus conflictos de una manera diferente y que pueda proyectarse. Entonces, digamos, nosotros creo que somos la generación que está mandada a vencer esos odios y a poder atender puentes de entendimiento. Y a propósito de paz, ya que está hablando de paz, ¿qué cree que estaría pensando y diciendo hoy Carlos Pizarro sobre la guerrilla de la FARC, sobre este proceso? Pues yo creo que él habría acompañado este proceso desde el primer momento y yo creo que su gran objetivo era lograr a través de su propia desmovilización que todo el movimiento guerrillero se desmovilizara en los 90. Su asesinato fue un gravísimo mensaje para quienes de alguna manera tal vez estaban pensando en la consideración o considerando la posibilidad de iniciar el camino hacia la paz. Yo creo que si nosotros revisamos los discursos de Carlos Pizarro, el último en Valledupar, por ejemplo, no habría un discurso completamente diferente, sino un discurso muy coherente con lo que él vino planteando desde los años 80 y eran las reformas que nosotros necesitamos como sociedad y como país. El instante en el que usted se da cuenta que su papá está muerto, ¿se acuerda de ese instante? Sí. ¿12 años tenía? 12 años estaba, yo estudiaba en el Liceo Francés. Bueno, vinieron a buscarme, me buscaron con mi nombre, María José Pizarro. Nadie sabía que yo me llamaba María José Pizarro, yo tenía otra identidad que recuperé hace apenas cuatro años. ¿Cómo se llamaba? Mi nombre era María José Barón. ¿Era por seguridad? Por seguridad. Y me buscaron con ese nombre y ahí supe que había pasado algo grave. Cuando llegué, mi madre estaba en la oficina, lo había dicho la noche anterior. ¿Y ha recuperado hace cuatro años su nombre verdadero? Sí, yo recuperé un poco más, tal vez seis años, mi apellido verdadero. ¿Por qué tan tarde? Porque tuvimos que hacer todo un proceso de impugnación de paternidad y bueno, todo un proceso para poder, porque a mi padre lo asesinaron antes de que pudiera iniciarse este proceso, entonces se tuvo que exhumar el cadáver, hacer pruebas de ADN, bueno, las pruebas de ADN dicen no solamente por el parecido físico, sino que soy 99.6% compatible con el ADN de mi padre y espero que en su pensamiento, en su forma de asumir la vida, en su rebeldía, yo sea digna hija de él. ¿Algún día pensó, quiero ser guerrillera? No, porque el camino de la insurgencia para quienes estuvimos cercanos y de la clandestinidad es un camino doloroso, difícil. Uno a veces... ¿Nos imaginamos esas llamadas desde la clandestinidad que le dicen a uno, el papá está llamando pero cortico, no sé, me imagino? Bueno, realmente es muy difícil comunicarse, además hay toda una persecución alrededor y yo creo que si realmente conociéramos el lado humano, que es lo que yo intentaba hacer todos estos años, de ese otro lado podríamos reconciliarnos más rápidamente, porque estaríamos hablando de rasgos y de situaciones que nos tocan dolorosamente a todos, yo creo que el dolor nos une tristemente a los colombianos, pero es un elemento de unión, creo que ahí nosotros podemos encontrar. Un abogado muy importante me está preguntando que ¿por qué impugnación de paternidad? Porque en algún momento para salir del país tuvieron que cambiarme el apellido, como no era posible porque el DAS en ese momento era quien expedía los pasaportes, no daba autorización para que yo saliera, mi madre había estado casada antes con el padre de mi hermana mayor y él me reconoció como hija suya en ese momento y pude salir del país porque pues estábamos perseguidos, gravemente amenazados y perseguidas, eso fue en el año 89, que digo en el año 87. ¿Qué nos dicen en el Facebook? Bueno, están hablando Vicky de las respuestas que está dando nuestra invitada a esta hora, están preguntándole por la tenacidad que tiene que ser estar hablando de su padre y de tratar de recuperar la memoria. Dicen en saludos desde Santiago de Cali, Moisés Velázquez, también dicen saludos Vicky, qué bueno que volvió y qué bueno tenerlos en vivo. Nos saludan también desde Alemania que nos están viendo en este momento en Facebook Live. Tenemos 986 viewers, seguimos creciendo, seguimos aumentando las reacciones, están en 842, nos han compartido nuestra transmisión en vivo 73 veces y siguen aumentando, ya estamos en 1100. Ah, perfecto. Oye, parece que lo de la DIAN está muy complicado, muy complicado, se cayó el sistema, ¿se acuerda, Rafael? Sí, sí, sí. Sí, escúseme un segundito, María José, que nos reportan que la gente muy molesta porque todos los años la plataforma no funciona, las firmas digitales para presentar los impuestos no sirven y ahora el sistema está caído y desde ayer hay que presentar el tema del IVA. En un segundito vamos a estar con nuestra periodista desde la DIAN para que nos cuente mayores detalles. Es el colmo de las contradicciones, ¿no? Querer pagar y que no te dejen, eso es el colmo. El colmo de los colmos. No se ayudan. Sí, sí. Mire, María José, el mensaje hoy que ya estamos en este proceso de paz firmado con las FARC, el mensaje de la confianza, la gente no cree en las FARC, por lo tanto es muy difícil que crean en su mayoría en el proceso de paz el mensaje, porque hay que creer, su papá en su momento creyó en que había que hacer la paz. Pues yo creo que aquí hay un problema de confianzas rotas muy grandes desde todos los sectores, es decir, hay un problema de desconfianza muy grande de algunos sectores en el Estado, de los ciudadanos en el Estado, del Estado y de la ciudadanía obviamente en estos otros sectores que se han alzado y en eso, digamos, con un costo terriblemente duro y doloroso para liberar la guerra en Colombia. Pero creo que tenemos que llegar a un elemento de confianza, creo que las FARC tendrán que demostrar también en los escenarios que ellos tengan, inclusive en la participación política, que ellos puedan tener, que tienen una vocación de paz y de transformación, que este país es un país que de alguna manera tiene que liderar los debates democráticamente y no mediante las armas, el asesinato y en una guerra cada vez más degradada, profundamente degradada, yo creo, país o muchos sectores del país que se han venido enfrentando y de alguna manera todos tenemos que estar a la altura de nuestros tiempos, es decir, tener la grandeza suficiente. Seguramente la paz va a ser dolorosa, dolorosa, realmente gratificante para todos. ¿Sus hijas son como usted? ¿Cómo? Yo espero que si yo sea un buen ejemplo, creo que nosotros hablamos por nuestra vida, más bien que nuestra vida habla por nosotros. Pero que haga política, Rafael, ¿no le parece? Una vida... Puede ser un lanzamiento. Yo creo que está haciendo política. ¿Qué manera? No, es que yo creo que la política no se hace muchas veces en los congresos, escuelas, y se hace política, porque la política es la cosa pública, la política es la gestión de la república, de la cosa pública, y no hace falta ser un político profesional. La memoria, pero creo que la memoria también es un escenario político y es un escenario de reivindicaciones. Y bueno, como les digo, yo creo que llegó el momento también de un relevo generacional, de poder ser elementos de unión y no de desunión en este país. Creo que estamos a las puertas de un momento importantísimo, y que nosotros tenemos que, como les decía antes, estar a la altura de nuestros tiempos. ¿Y a quién le gustaría ver como presidente? O yo, que sea capaz de llevar a buen término lo que hemos iniciado. Yo creo que la procreación es real, y ojalá la persona que esté sea profundamente humana y sea capaz de aglutinar alrededor suyo las mejores propuestas y no ser un elemento que continúe desuniéndonos, que continúe con un lenguaje guerrerista. Yo creo que tenemos que cambiar nuestro lenguaje y nuestras actitudes. María José, mil gracias por acompañarnos. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Ni un paso atrás, siempre adelante. Esa era la frase de su papá. Sí, siempre adelante. Palabra que sí, no diría. ¿La del paso atrás no era? No, era, creo que la última fue, ofrecemos algo elemental, simple y sencillo, que la vida no se hace nada. No, no, tenemos que estudiar más las... Un abrazo, María José, me encantó conocerla. Muchas gracias. Me impresiona su parecido con su papá. Siento que lo estoy conociendo a través suyo. Sí, yo parí a mi padre. Un buen día. Muchas gracias.